¿Cuál es el balance de las inscripciones? La verdad que fue muy bueno, la verdad que la mayoría de las carreras todas están a tope, también otra cosa a destacar es que estamos prácticamente con el 98% de las horas cubiertas en cuanto a los profesores y bueno, la idea es continuar con este ritmo y bueno, ver un poco también, trabajar ya para el 2024 de poder traer alguna carrera innovadora para la región. ¿Cuál es la carrera con mayor demanda? Hoy en día, forestal, mantenimiento electromecánico industrial, son una de las dos carreras que están más demandadas e inclusive biotecnología también que hace tres años que ha empezado, pero también queremos ver un poco la demanda regional y empezar a incursionar un poco para el lado de la informática a nivel terciario. ¿Cuáles son los objetivos o propósitos que tienen para este año? El principal objetivo nuestro como centro es articular educación y trabajo, permitir que nuestros estudiantes, tanto en el ámbito de pasantía como de inclusión laboral, al terminar la carrera o en el estudio puedan hacer las dos opciones, tanto trabajar como estudiar y bueno, que se les dé mayores oportunidades para su vida personal. Bien, César, ya hemos anunciado qué carreras se están desarrollando, pero para el transcurso del año se pueden agregar nuevas capacitaciones, cursos cortos, ¿qué nos puede decir? Sí, hay una carrera que se está trabajando que es una especialización para los egresados de logística y de forestal, que se está trabajando con una currícula finlandesa, que bueno, la idea es que si se dan todos los tiempos administrativos podría comenzar en el próximo semestre. Es una carrera que se llama logística forestal. Bien, César, muchas gracias y el mayor de los éxitos. Bueno, muchas gracias como siempre y bueno, y a los órdenes.